William Osler nació en 1849 en Bonheat, Ontario, Canadá. Estudió medicina en la Universidad Magill, de Montreal, doctorándose en 1872. Cursó estudios de fisiología en Londres los años 72 y 73. Pasó luego a Berlín, donde conoció a Rudolf Wirtshow, padre de la patología moderna, y luego estuvo en Viena estudiando histología, patología y clínica hospitalaria. En Viena aprendió que la enseñanza se hace junto a la cama del paciente, como promulgaba la escuela de Leiden. Osler aprendió de Arthur Conan Doyle el método Zadig, nombre tomado de la novela de Voltaire de 1747, donde se muestra un interés por la naturaleza y los detalles, lo que Osler aplica en las descripciones de las historias clínicas para realizar diagnósticos. En 1884 deja Montreal y se traslada a la Universidad de Pensilvania. En 1888 se le nombra jefe de cátedra de clínica médica y del servicio de clínica del hospital John Hopkins, en Baltimore. En 1890 es nombrado jefe médico del hospital. En la biografía de William Henry Welch, escrita por Simon Flexner, cuenta que Osler fue la segunda opción, ya que suponía una resistencia a grupos académicos establecidos. En 1893 Osler fundó la escuela de medicina del John Hopkins, junto con William Henry Welch, patólogo, William Halsted, cirujano y el ginecólogo Howard Kelly. Osler estableció el programa de residencia que contemplaba una estructura piramidal con muchos internos, menos residentes y un jefe de residentes. Estableció la residencia a tiempo completo, por lo que los médicos pasaban seis o siete años como residentes viviendo en el hospital y llevando una vida casi monástica. Integró valores científicos a la práctica médica. Osler defendió la práctica de la autopsia, pues pensaba que el examen post-mortem es importante para reconocer los aciertos o las equivocaciones en el diagnóstico. En su despedida del John Hopkins, habló sobre la edad de retirada de los médicos, sintetizándolo en la frase, estudia hasta los 25, investigue hasta los 40 y ejerza hasta los 60, entonces yo lo retiraría con paga doble, por lo que fue muy criticado. Hizo hincapié en la necesidad de autorrenovarse constantemente. Defendió las humanidades y era un apasionado de la historia de la medicina, que consideraba como la base esencial en la preparación y desarrollo de cualquier médico. La obra médica más grande era, en su opinión, el canon de Avicenna.